Muy interesante Pedro, ¿puedes sufrir por mi culpa un dolor continuo más molesto que el provocado por cualquier otra parte de su cuerpo? Soy la columna vertebral de Pedro, quien tiene algunas ideas bastante raras acerca de mí, cree que estoy formado por una serie de articulaciones, entre comillas, que, entre comillas, se salen. Casi todos los años, cuando me encolerizo, Pedro pide que me den masaje, que me calienten y que me narcoticen, pero nada de eso me hace ningún bien. Los dolores que le ocasiono son sencillamente mi respuesta al maltrato que me da. Aunque parezca mentira, hay en mí pocas cosas que Pedro mismo no pueda arreglar. En realidad, no tendría por qué padecer más dolores de espalda. Las molestias, en lo que a mí concierne, empezaron el día en que los antepasados de Pedro decidieron erguirse. De ser un puente tendido en buen equilibrio, pasé a ser algo así como el poste central de una tienda de campaña. Y por añadidura, un poste con muchas funciones. Me puedo doblar, torcer, girar con la cabeza y aguantar la mayor parte del peso del cuerpo. También tengo que proteger a la médula espinal de Pedro, que mide 45 centímetros de longitud. Si le sucede algo grave a ese cordón blancuzco de 1,25 centímetros de grosor, Pedro corre el riesgo de pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. Porque los millones de mensajes que van y vienen a lo largo de la médula, dirigen todas sus actividades desde el cuello para abajo. La protejo con tres capas de membranas. Un baño líquido para suavizar los choques y además le doy un alojamiento óseo. De la médula espinal salen 31 pares de nervios que después se ramifican. Casi la mitad son sensoriales y transmiten información al cerebro. El resto son motores y envían órdenes del cerebro a los músculos. En determinadas circunstancias, la médula espinal piensa por sí misma. Si Pedro toca con los dedos una estufa caliente, no habrá tiempo que perder transmitiendo la información al cerebro. Mi médula ordena un acto reflejo y Pedro retira el dedo en el acto. Las probabilidades de que mi médula ocasione molestias a Pedro son muy remotas. Pero el caso de mis 33 vértebras y las estructuras que las sostienen es diferente, ya que el dolor en esta región puede provenir de enfermedades de los riñones, de la próstata o del hígado, de la artritis y de diversas infecciones, e incluso del estado emocional. Por ejemplo, Pedro empezó a sentir a veces un dolor sordo en la espalda después de varios días de preocupaciones. No relacionó mi dolor con su estado de ánimo. Creyó como siempre que era yo la que fallaba. Lo que sucedía en realidad era lo siguiente. Las emociones fuertes ponen los músculos en tensión. Después de varios días, mis músculos se cansaron y anunciaron su cansancio con un dolor sordo. En cuanto Pedro se tranquilizó, dejé de dolerle. Si Pedro estudiara mi estructura, que es una maravilla de ingeniería, tendría una idea más clara de lo que ocasiona el dolor de espalda. Si empezamos por la parte superior, veremos que tengo siete vértebras cervicales que pueden ejecutar una gran variedad de movimientos. Además de sujetar la cabeza de Pedro, se pueden mover para que él mire hacia el suelo o hacia las estrellas. A los lados permiten un giro de 180 grados y así Pedro puede mirar por encima de cualquiera de los dos hombros. Las doce vértebras dorsales o del pecho que siguen después no tienen un margen tan amplio de movimientos. No lo necesitan. Las costillas van unidas a ellas. Las molestias en esa zona son raras. En el extremo inferior hay cinco vértebras lumbares gruesas que soportan casi todo el peso de Pedro. Cinco segmentos soldados forman el sacro y cuatro segmentos más pequeños fusionados forman el coccyx, último residuo de la cola que en otros tiempos tuvieron los antepasados de Pedro. Esta zona inferior, en particular hacia la cuarta y quinta vértebra lumbares, es la que produce más molestias. Cuando nació Pedro, yo era más o menos recta. Después, cuando empezó a sostener derecha la cabeza, mis vértebras formaron una curva en la zona del cuello. Se desarrolló otra curva más abajo cuando Pedro empezó a andar. El resultado es que hoy tengo una forma un poco parecida a una S. En realidad, esto es preferible a tener una columna perfectamente recta porque los arcos actúan como amortiguadores de las sacudidas. Hay otros amortiguadores también. Por fuerza tiene que haberlos. Si una vértebra arrosara con las vecinas a cada paso que diera Pedro, tendría yo que soportar sacudidas de 45 kilogramos y no duraría mucho. Por eso, entre cada par de vértebras estoy equipada con almohadillas llamadas discos. Son algo así como rosquillas de jalea con una cubierta dura de cartílago que contiene una sustancia gelatinosa. Pedro atribuye sus molestias ocasionales de la espalda a algo que él llama un disco fuera de lugar, entre comillas. Está equivocado. Nunca lo ha tenido. Pero, puesto que se está convirtiendo en un candidato para este tipo de trastorno, más vale que sepa de qué se trata.